Aprendí a vivir, aprendí en mi experiencia Aprendí a servirte, aprendí a ser tu voluntad Ayúdame a ser tu voluntad, yo quiero servirte hasta el final Mi corazón solo late por ti y vive ansioso A servirte Encontré a mi amor El amor de mi vida que se llama Jesús Las muchas aguas no podrán apagar El amor que siento por ti Es que yo vivo enamorado de ti, oh Dios Ayúdame a ser tu voluntad, yo quiero servirte hasta el final Mi corazón solo late por ti y vive ansioso A servirte Ayúdame a ser tu voluntad, yo quiero servirte hasta el final Mi corazón solo late por ti y vive ansioso Ayúdame a ser tu voluntad, yo quiero servirte hasta el final Mi corazón solo late por ti y vive ansioso